Una de las novedades que acompañan a este GTA IV es su modalidad online y además de una manera tan completa como veréis a continuación. Podremos disfrutar ni más ni menos que de 14 modalidades online. Podremos hacer una partida muerte, encargo de la mafia, robo de coches, carrera, carrera GTA, partida muerte por equipos, encargo de la mafia por equipos, robo de coches por equipos, policías y ladrones, guerra de territorios, rompetratos, cerco de seguridad nacional, bombardear la base y para finalizar un modo libre. Lo verdaderamente impresionante y al menos en esta versión de Xbox 360 que estamos analizando es la total ausencia de lag y la perfección de las partidas con hasta 16 jugadores al mismo tiempo y teniendo bajo nuestros pies toda la ciudad por completo y sin ninguna diferencia gráfica respecto al modo historia. Lo primero que haremos será personalizar a nuestro jugador pudiendo elegir entre un hombre o una mujer y elegir su rostro y vestuario, algo bastante limitado en conjunto pero que nos ayudará a darnos nuestro toque personal. Es de agradecer la incorporación de las mujeres en el juego y desde aquí queremos lanzar la pregunta del millón, ¿para cuándo un GTA protagonizado por una fémina? Al crear la partida podremos elegir entre los modos y si queremos toda la ciudad o distritos en concreto como también ajustar el nivel de tráfico y peatones. El resto de opciones en partida podrán dejarnos modificar entre otras cosas si se puede hacer uso o no del apuntado automático o el pack de armas con el que empezaremos a jugar y diversos apartados más para hacer realmente la partida a nuestro gusto. Para empezar, lo más divertido es ponerse en el modo libre junto a 16 amigos para conocer la ciudad a fondo y experimentar lo que Liberty City puede dar de sí. Ver a un helicóptero repleto de tus amigos venir a buscarte para ir a otra zona de la ciudad, el jugar con las físicas sensacionales de los cuerpos y objetos en general y el intentar llegar a zonas de difícil acceso hará que pasemos horas y horas divirtiéndonos como nunca lo habíamos hecho con anterioridad. También podremos jugar a hacernos fuertes junto a nuestros amigos tentando la suerte y provocando a la policía para que el nivel de búsqueda aumente peligrosamente y veamos caer todo el peso de la ley sobre nuestros cuerpos. Con Crackdown de David Jones, el padre de la saga GTA en sus inicios, ya experimentamos por primera vez lo divertido que era una experiencia de juego como la que ofrece un GTA siendo jugada en cooperativo junto a un amigo vía online. Pero ahora pudiéndolo hacer junto a 16, la situación se vuelve ya histórica. El resto de modos como ya habéis oído ofrecen una variedad de situaciones y combates con los que también podremos pasar horas con ellos tanto jugando con nuestros amigos o como clan buscando grupos de otros jugadores al azar bajo un ya popular matchmaking. La modalidad de policías y ladrones en la que la policía deberá eliminar al jefe de los mafiosos nos proporcionará momentos impagables con persecuciones emocionantísimas, al igual que las carreras por la ciudad o simplemente intentando eliminar a nuestro rival. Un completo, funcional e innovador sistema online que nos dejará pegados a nuestras pantallas durante mucho tiempo alargando la ya de por sí longeva vida del modo de un jugador. Un completo, funcional e innovador sistema online que nos dejará pegados a nuestras pantallas durante mucho tiempo.